¡Hola amigos del canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy me acompañan dos pajaritos que son diamantes mandarines. Bueno, para empezar, no son mis pajaritos, son de mi tía, pero bueno, se han ido de vacaciones y nos lo han dejado aquí. Primero os voy a explicar. A ver, el blanquito es la hembra y el gris que se acaba de meter en el nido es un macho. Lo que ha pasado es que nos lo han dejado y pues nada, han puesto huevos. Entonces, pues nada, han puesto cuatro huevos y pues os voy a explicar qué es lo que yo he hecho cuando han puesto los huevos. Bueno, al principio, cuando todavía no habían puesto ningún huevo, lo que hice fue meterles un poquito de heno. Como ya sabéis, supongo, tengo una cobaya y un hamster y bueno, pues la cobaya tiene que estar todo el día comiendo heno, entonces pues tengo heno en mi casa. Y pues le puso un poquito y lo fueron metiendo en el nido. Y bueno, hasta que un día pusieron heno. Y también lo que se le recomienda meter es esto de aquí. Mira, esto. Que es, esto es de las palmeras. Es el hilito ese que suelta las palmeras. Pues también se le podéis meter. Porque como aquí cerca de mi casa hay un vecino que tiene una super palmera hiper grande, pues en el patio siempre hay hilitos de estos. Entonces, si tenéis cerca, le podéis meter para que... meter en la jaula para que hagan el nidito. Pero una cosa, se lo metéis en la jaula y dejáis que lo metan ellos solos. No se lo metáis en el nido porque se están empollando huevos. Puede que abandonen el nido y que no es losión en esos huevos. Bueno, y en cuanto a la alimentación, lo que le hemos estado dando es cascara de huevo de gallina. Se le mete en el microondas durante unos minutitos para que no tenga bacterias y así se le pone. Eso se lo comen y como tiene mucho calcio, pues va a ayudar a que los huevos salgan. También se le pone huevo duro. Y para hacerles las papillas, porque hay que hacerles unas papillas para las crías, para cuando nazcan. Aunque también la pueden tomar los adultos. para estar fuertes, tener proteínas y, pues, poder poner huevos fuertes. Y, pues, lo que hay, con los ingredientes principales que tiene, pues es un bizcochito, un sobadito. También se le echa el huevo duro, una cucharadita de orégano, se le echa, pues, no sé, alguna que otra cosa más. Y, pues, también se le echa la cascada de huevo. Si todavía no han nacido las crías, se le puede echar la cascada de huevo. Pero si han nacido las crías, lo que podéis hacer es echarle los ingredientes que tenga la estaquilla, pero sin cascada de huevo, para que quede todo más bonito. Pero, si no tenéis estos ingredientes, lo que podéis hacer es comprarla en los supermercados.